El músico británico Roger Waters de la legendaria banda Pink Floyd se pronunció en contra del muro divisorio que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El autor de Another Brick in the Wall aseguró que el tema histórico de las fronteras nacionales está creando divisiones entre razas y nacionalidades. Durante la presentación de la primera gran exposición de la historia de Pink Floyd, el bajista afirmó que dará un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos solo si hay una resolución a los muros divisorios. En una inusual aparición juntos en Londres, los músicos bromearon sobre la próxima retrospectiva de Pink Floyd Exhibition que explora 50 años de exitosa carrera musical. La muestra contará la historia del influyente grupo de rock con 350 objetos personales y musicales en el buceo Victoria y Alberto de Londres que abrirá al público el próximo 13 de mayo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.